¡Hola chicos! ¿Cómo están? El video de hoy acá en Checkline chicos, vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir chicos. Y así que nada, vamos a darle la verdad que en este episodio queremos encontrar diamantes, si o si. Esperemos encontrar, la verdad que no hemos podido encontrar. En el episodio anterior avanzamos bastante la verdad y pudimos recuperar nuestro cuerpo. Y miren quién está acá. Ven, no te vayas. No sé por qué no quiere verme. Está ahí y piensa que, bueno, no sé si me vieron de aquí para abajo, ojalá que espero que no. Porque ando en tono relax. Espero un segundo. Entonces, no estoy llorando porque ustedes no me ven. No, mentira. Siempre hay gente que me ve y le agradezco por ver. Vamos a, me estoy está echando gotas en los ojos porque se me secan los ojitos. Los ojitos se me secan. Veamos, veamos. Entonces, la idea ahora es seguir cavando. Yo no, aquí podríamos cavar. Escuchen, zombi. Podríamos cavar hacia, hacia abajo. O podríamos seguir cavando, eh. Como estábamos cavando, que era. O sea, hacia arriba. O sea, hacia el costado, ¿no? Sí, o sea, podríamos cavar hacia ahí. Que yo creo que lo he hecho bastantes veces. Fíjense. Y aquí, yo no sé en qué piso estoy. Por acá me tienen que decir. No, esa es la posición. No, no sé, la verdad. No sé, quisiera saber porque está ese como tip que me dieron. Que era como que en el, a partir del piso 2 y del piso 14. Que son, bueno, muchas diferencias de pisos. Hay posibilidades de que te salgan diamantes. Pero, como sabrán, se destaca. Está queriendo jugar con eso. Se lo tiré para que juegue. Veamos. Entonces voy a seguir. Yo creo que va a seguir por acá. Probablemente va a seguir por acá. Aunque sea honrada de ver qué es lo que encontramos. Eso. Eso es. No, esa piedra es la piedra ya de, si no me equivoco, es la piedra que, claro. Es la piedra que, que ya no deja acabar hacia abajo. O sea, ese es como el final, por decirlo así. Ya de ahí para abajo ya no hay nada. Y es inrompible. Y probablemente podamos cazar por acá diamantes. A ver si es que encontramos algo. Tal vez, podemos encontrarse. Si este es el último piso. Podría haber, tal vez. La verdad que es bien difícil encontrar diamantes. No es nada fácil. Ah, ya te vi. Ahí está Serena. Ahí está. Ustedes no lo ven porque está abajo, pero se viene por acá, por estos lados. Y se pone ahora a morderse el solo loco. Loco, 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 loco. Entonces, no hemos encontrado nada tampoco aquí. Cuando estoy parado, lo puedo agarrar porque si no piensa que estoy jugando con él y sale corriendo. Entonces, esto es piedra normal. Y aquí no veo mucho mineral, ¿eh? Hemos cavado bastante igual. Y esto es... Sal. Es sal. Pero es raro porque no hemos encontrado nada más que sal y un poco de hierro. Y no es como normalito eso, ¿eh? O no sé, la verdad. No sé si está muy difícil este modo, la verdad. Porque hasta el momento, todos los capítulos que hemos jugado han sido muchísimos. No hemos encontrado en ningún momento diamante, en ningún momento. Y de hecho, como que el hierro que hemos encontrado muy poco, muy poco, ni siquiera ha sido como que una gran cantidad de hierro. Entonces, yo no sé si la verdad valga la pena seguir trabajando acá. Ahora sí te tengo. Te tengo. Te tengo. Ahora sí lo tengo. Miren quién está aquí. Oye. 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 Sí, miren. Acá está el obeso. A ver, habla. Tu, 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 tu. Un obeso. Un obeso, un obeso, un obeso. A ver, hermanos. Nos distragan un poquito si en del episodio. Pero a ver, sigamos. Entonces, yo creo que ya no voy a seguir picando por estos lados. Porque la verdad que no veo nada. O sea, no ha salido absolutamente nada. Creo que arriba hay más miner que acá abajo, la verdad. O yo tengo muy mala suerte. O no hay nada. No hay nada. Y en el, por ejemplo, en el Team C. Sí hemos encontrado muchísimo más que acá. Bueno, con la pistola probablemente. Esa pistola que lo que hace es romper todo muy rápido. Pero, probablemente sea por eso. Pero no sé, la verdad. Por ahora aquí no hemos encontrado nada del otro mundo. Tal vez no. Tal vez está muy abajo ese piso. Entonces no... ¿Qué es esto? Ah, no. Esto es tierra. Entonces puede ser que porque esté muy abajo ya no hay mineral. Una cosa así. No entiendo mucho cuál, o sea, el tema este. Como en qué se basa en el lado, o sea, en qué se basa el tema de dónde está el diamante. O sea, como hay gente que sabe, en serio. Hay gente que sabe cuándo le va a tocar el diamante y cuándo no. O sea, busquen un lugar preciso y le toque el diamante. Aunque no lo crean. Tengo a mi hermano que sabe muchísimo. Y siempre encuentra el diamante. O sea, el tipo sabe lo que está haciendo. Y la verdad que... Es un juego. Pero me impresiona la cara. Me impresiona cómo sabe, o sea. No. Hay gente que sabe y hay gente que aprende con el tiempo. Pero sabe ya. Y no usa hack, no usa nada. Simple y llanamente sabe. Me dice, bueno, por aquí debe haber y buen cuenta. No sé si es por los pisos o... Creo que es por los pisos, en serio. Pues ahí viene uno. Y venía uno de esos. Y aquí hay algo. Ahí hay oro. ¿Me vamos a picar este oro? Probablemente con este, yo creo. Entonces, el sobro creo que es la primera vez que encontramos, si no me equivoco. Por lo menos no me acuerdo haber encontrado anteriormente. Entonces, a lo mejor sale algo más. Fíjense que... Aquí salió... Este como... También que busco como un tipo de redstone. Pero es verde. Y... Salió este... Este es un... Es hueso. Este sí es hueso. O no. Ah, no. Está ahí ni oro. No es hueso. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tapate por favor, tapate. No quiero morir aquí. Soy muy joven para morir. Entonces, voy a seguir bajando un poco más y ver qué es lo que hay acá. Si hemos encontrado oro acá, probablemente encontremos algo más. Supongo. Yo y mis teorías... Mayas. Porque ni siquiera sé, o sea, ni siquiera sé si puede hacer, tal vez. Tal vez puede ser, ¿no? Yagi explorando las teorías de la vida. Yo creo que puede ser, la verdad. No estoy seguro. Yo creo que hacia abajo ya no... Uff, no tenemos pica. Ya, bueno. Le voy a dar un rato más con esta y... Chao. Uy. Ya, tenemos que crear una escalera. Entonces, voy a crear una escalera. No puedo picar... A ver, no puedo picar... Una de estas era que tenía... Ok, esa es. Ok. Ya no importa. Hasta aquí no puedo picar nada. Porque si pico... Si pico me va a caer la lava encima, creo. Por lo menos... Y esa es muy dura. Bueno, ahí veo que hago. La verdad que por ahora puedo seguir picando por acá, ¿no? Me voy a comer un poco. Pero... Pero... ¿Usted no está ahí que juega con todo? La verdad que me da lata no encontrar nada. Es como que... ¿Por qué a mí? Tal vez a lo mejor debería seguir explorando esta misma cueva nada más. Puede ser, ¿no? Tal vez estoy solamente... ...pertiendo mi tiempo ahí. Estos son berries. Pero eso cuando tú lo pisas... ...te quema. Pues eso... A pesar de que es... ...cobre... ...lo voy a sacar igual. Porque a mí en este momento... ...todo me viene bien. Todo. Absolutamente todo. Y aquí hay como una especie de más... ...de tumba más allá, ¿o no? No. No. No hay nada. No hay nada. Entonces a pesar... ¡Uy! A pesar de que... ...eso es como... Ah, este es el fin de la cueva. Interesante, Houston. En serio. Por allá arriba vi otro material. Sonó esta música... ...que generalmente suena con... ...Dive Monstruos. Y ahí que hay otro. Pedazo. Ya se me rompió. Así que me voy a ir. Pero ya pagué... ...ya pagué la... ...la rompida de esa pica. Y ahí arriba hay más. Fíjense. Es un peligro ir por ahí. De todas maneras. Voy a usar un poco esta pica. La verdad. No quería usarla porque... ...la quería guardar. Pero bueno. ...la quería usar en un momento adecuado. Pero bueno. A lo mejor este es el momento adecuado. ...la idea es... ...obviamente evitar el camino de agua y de lava. Es que es muy difícil encontrar levante. ...y mineral decente la verdad. Hay gente que encuentra... ...inmediatamente todo y yo no... ...no puedo. Así que nada chicos. Esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben chicos. Suscríbanse al canal. Déjenme likes. Comenten bajo el video. Ya saben que si les encanta el canal... ...pueden... ...compartirlo. Sería genial que lo compartan. Y que me ayuden a crecer. Solamente si les encanta el canal. Y esos chicos ya saben. Los veo en un próximo episodio. Cuídense.